hola a todos y a todas y para empezar como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo veréis el vídeo de hoy va a ser un vídeo bastante cortito porque lo único que quiero hacer es enseñaros cuatro plantas que me he comprado a lo largo de estas últimas dos semanas tres de ellas son del vivero porque pude ir la semana pasada y hay otra planta que la compré en un bazaral con el que suelo pasar bastante y la verdad es que ya he hablado de alguna vez tienen muchas plantas y a muy buen precio y las plantas suelen venir bastante sanas entonces voy a empezar por la planta que compré en el bazar que es una begonia es esta begonia de aquí es muy similar a la begonia amazoniana river por la presente la semana pasada en el vídeo entonces también es una begonia en tono bastante verde bastante oscuro tienen los tallos en rojizo también tiene pelito si no me equivoco esta begonia se llama begonia black magic o algo así os confirmaré el nombre abajo en la cajita de información la verdad es que bueno no es la mejor begonia no está en las mejores condiciones pero es verdad que no la había visto nunca ni tan siquiera en el vivero y en el vivero tienen un montón de begonias entonces cuando la vi estoy tan contenta con la begonia amazoniana dije venga vamos a probar a ver qué tal le va esta afuera con el frío a ver cómo lo lleva después en el vivero compré tres plantas como ya sabéis yo la mayoría de plantas que tengo son plantas consideradas de interior porque no soportan el sol directo entonces bueno afortunadamente el vivero al que voy tiene muchísimas plantas de interior y de allí cogí 32 de ellas son colgantes y una es esta de aquí que no es la única que no es colgante cogí esta de aquí que son unos lirios que si podéis ver está a punto de echarme aquí una flor aquí tiene otra ahí en el vivero las flores eran en color blanco la verdad es que yo nunca he tenido un lirio los he visto muchísimos los he visto al sol directo lo he visto en exteriores entonces bueno tengo bastante confianza sé que las raíces son tipo bulbosas que tienen que retienen bastante agua pero bueno la verdad es que nunca la he tenido por lo tanto a ver qué pasa me parece una planta espectacular tiene unas hojas super grandes que espero que a lo largo se vayan haciendo más grandes las he visto también con motitas en las hojas lo que pasa que bueno esta era la que mejor me pareció que estaba y por eso me la llevé a casa bueno voy a empezar con las dos plantas colgantes que compramos y la primera que elegí fue este esquinanto o planta lipstick que ya la conocéis en el canal porque ya tengo un vídeo lo que pasa que está la cogí porque tenía las hojas variegadas pues no lo había visto nunca me hizo mucha ilusión como el otro me está yendo también y los cuidados están siendo tan sencillos la verdad es que dije por qué no me la voy a llevar ahora se enfocar un poquito más las hojas porque la verdad es que es una planta preciosa aquí en el patio ya os digo que se me está dando súper bien y estoy muy contenta con ella bueno entonces decidí que me la iba a llevar para seguir teniendo algún esquinanto más que por cierto grabé por instagram cuando la elegía cuando la cogía entonces si no me seguís por instagram no sé qué estáis haciendo porque es donde más activa estoy y si me queréis mandar algún mensaje o algo de eso pues yo estoy encargada de que me lo mandéis por último pero no por ello menos importante el ripsalis paradoxa los ripsalis son unas plantas que si me seguís en el canal ya habéis visto el vídeo de los ripsalis son plantas que me tienen fascinada son plantas epífitas en este caso es más tipo cactus a ver cómo lo explico la forma física es de cactus total no como los otros ripsalis que tengo no entonces la verdad es que yo no lo elegí lo eligió mi pareja que le encantó cuando lo vio y yo quién soy yo para decirle que no a alguna planta no entonces decidimos traerlo a casa y la verdad es que es espectacular espero que se me dé bien cuidarlo yo voy a seguir los mismos cuidados que sigo con el resto de ripsalis ya sabéis que son plantas tipo suculentas por lo tanto no requieren muchos riegos y no soportan el sol directo y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que me sigáis por instagram facebook y por cierto estoy montando una página web la verdad es que estoy trabajando en ella se llama www.planteateloplantas.com por si queréis ir a verla ahora está un poco digamos que en obras pero bueno espero que poco a poco pueda ir actualizándola y subiendo artículos publicando post explicando consejos y cuidados de jardinería espero que la visitéis y que me dejéis también en comentarios si os gusta si no os gusta que mejoraríais porque como os digo yo soy 0% experta en páginas web y lo estoy haciendo todo desde cero entonces me vienen genial todos los consejos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado regalarme un like suscribiros y nos vemos muy pronto con un vídeo nuevo hasta la próxima